Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Moderna dio inicio a la fase 2 de los ensayos clínicos de su vacuna anticovid específica contra la variante Omicron. El laboratorio estadounidense anunció el miércoles que en las pruebas participarán 600 adultos. La mitad de ellos ya recibieron dos dosis de la vacuna de Moderna hace seis meses y la otra mitad tiene además el refuerzo autorizado, por lo que esta inmunización específica se evaluará como tercera y cuarta dosis. La farmacéutica también se dijo tranquila con el reporte de resultados en la eficacia del fármaco. Explicó que seis meses después de la inyección de refuerzo, los niveles de anticuerpos neutralizantes contra Omicron se habían reducido seis veces desde el pico observado 29 días antes de la inoculación, pero permanecen detectables. Sin embargo, también expresó que ante la amenaza a largo plazo demostrada por el escape inmunológico de Omicron, está adelantando su candidata de vacuna de refuerzo específica. Pfizer y BioNTech también anunciaron el martes que habían comenzado a inscribirse en un ensayo clínico para una vacuna específica contra Omicron. El número mundial de casos de COVID-19 por esta variante sigue en ascenso, aunque algunos países ya comienzan a ver una caída en los contagios. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.